Este hemiacental reacciona con otra molécula de alcohol ¿Qué tenemos? Acental Ahora vamos a los servidatos Cuando el OH Estamos hablando de la rioza ya El OH del carbono 5 como el CHOR reacciona en la rioza ¿Qué tenemos? Un hemi La F es la rioza La F es la rioza Si reacciona en el OH del carbono 5 como el CHOR ¿Qué da? Al leído como el CHOR ¿Qué da? Emi Estamos acá Emi Ya saben que se llama Alfa, Y, Rigo, Viranosa, ¿no? Ese hemiacental Ya saben el nombre también Este hemiacental va a reaccionar Con una molécula Con una molécula de alcohol ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? El acetal El acetal Llegal para el COX Con una molécula, la energía Para la energía En la energía Ya saben que este hidrógeno Forma agua, ¿no? Es decir que el acetil va directo a la energía Igual que acá ¿Cómo es real esto? Alfa, Alfa de Río, Río, Ríganos ¿Y otra cosa se llama? Alfa, Río, Río Río, Río, Río ¿Sí? ¿Está bien? Esto ya no se llama M-acetamos ¿Cómo se llama? I-cos ¿Está bien? ¿Está bien? Con una moleta de alcohol Con una celuca moleta y acá pasamos directo a acá y eso es un filtro carbono 2, acá no hay OH, este es el carbono 1,2, no? no hay OH no hay OH, este es el hombre la pago que el caso de la unión van a decir es como esta y estarían bien oye? esto es el filtro de CO2 el mismo fibra, no si lo trae hizo otro píl, está ahí lo radical significa que lo poníamos en los oposites Bien, ahí está Otra fija M es la alfa de gluco Como me dice que es un tisacario y está formado por dos moléculas y vamos a apoyar a otra molécula Ahí está La molécula de gluco Muy bien No dice nada del otro mundo Ustedes saben que esto Pero dice que es alma 1,4, ¿no? Prima, ¿no? Yo voy a numerar el número 1,2,3,4,5,6 Y a esto lo voy a poner Un motel Un autisma ¿Está bien? Ahora Ahora Este OH OH Y ahora vamos a ponerlo para poner agua Voy a jugar eso Y tengo la más Y tengo la más ¿Está bien? Eso es todo ¿Algo? ¿Algo más? Acá había un OH Y acá había un OH Saqué el hidrógeno con el OH de acá ¿Por qué alfa 1? Y se encontró Y se encontró Y se encontró Y se encontró ¿Por qué alfa 1? Este El OH del primer monosacario está hacia abajo Es alfa Y se ha unido Y se ha unido con el OH del carbono 4 del otro monosacario preso prima Al 1,4 Y ahí viene Ahora Si acá Me pones meta Entonces este oxígeno va a dar Es que es Pero ya va Ahora vamos a nombrar este monosacario Vamos a soltar por si acaso en la página 12 Vamos a nombrar 4 Oxígeno Por este oxígeno Ahora los paréntesis El nombre del primer monosacario ¿Cómo se llama? Alfa De Lujo Piranosil Lo vamos a nombrar como lo de acá No vamos a nombrar Lujo Piranosil Cierra los paréntesis Ahora el nombre Lo de esto El OH Está hacia abajo ¿No? ¿Qué es como? Algo beta Alfa Alfa De Grupo Piranosil Ya no piranosil Si no piranosil Ya termina Ahí viene El nombre completo No se llama No se llama Es muy poca persona Nombra Así No Más Por favor Se sumó Más Por favor ¿Está bien? Ya Es nuevo Cuatro No se ve No se ve ¿No se ve? ¿Cuándo es piranosil? Ah Sí Sí ¿Y por qué pedí? Tierra ¿No? Sí Cuatro El otro es cuatro Desde cuatro Sí No es el enlace Glucocídico O glucocídico Ahora Para Para Nombra Esto El objeto Es Alfa Este OH Va a cambiar De posición Va En algún momento Va a Estar arriba No cumpla Esto se mantiene Pero Este sí Puede ser Alfa Beta No Este sí puede ser Alfa Está aclarando Alfa Si es Está hacia abajo En el OH De Glucocídico Es Este Si hubiera sido Una arriba piranosa Un arriba piranosa Sí Pues no Hicieron paréntesis Ahora No Un brujo Con los acarios Esto va Si está Hacia abajo Si yo estaba Hacia arriba Y a veces En los libros En la diapositiva Está así El OH Está así De acá Se tiene un enlace Curvo O sea Ahí no es Ni alto Ni beta No está definido No es la diapositiva Está así ¿No? Alfa O beta Dice ahí Pero yo Acá lo tengo Hacia abajo Por eso Ya Está como alto De Glucocídico ¿No? ¿Está bien Enrique? Sí Correcto Correcto Ahora Vamos a ver La celobiosa Que sí Gracias.